programa naturista doctor Antonio Chávez sábado 12 de marzo año 2024 hola qué tal amigos y amigas muy buen día tener ustedes transmitiendo en este bellísimo día desde San Martín Texmelucan Puebla para ustedes en el estado de Puebla estado de Tlaxcala para todo México a través de Facebook y YouTube y para toda América Latina para toda América Latina a través de mis redes sociales donde usted puede ver mis vídeos encontrar la respuesta a sus enfermedades ahí en YouTube ya tengo los vídeos en forma de la playlist en donde hay listas de vídeos para la diabetes para la artritis para la belleza femenina o enfermedades ginecológicas para todo tengo ya nada más usted pues ven se suscribe y adelante a disfrutar aprender y conocer cómo curarte mi nombre doctor Antonio Chávez doctora Susy Domínguez Rojas en esta bella mañanita de tu santo y con qué comenzamos con qué promociones Susy mira que tenemos nuestra promoción para los ojos tenemos nuestras tabletas de eufrasia compuesta es un compuesto de varias plantas y vitaminas para los ojos al igual que tenemos nuestras tabletas de arana nocopinogenol que son en vaya efectivísimo para problemas de vista cansada mala visión nocturna y bueno tenemos para las cataratas carnosidad nuestras gotas de eufrasia todo estos para esto ahora sí que este compuesto de tabletas y gotas de solución tárnica por solamente 900 pesos frasco con 200 ahora sí que comprimidos cada uno más nuestras gotas de eufrasia en solamente 900 pesos ven pregunta por nosotros aparta tu promoción porque de verdad se nos acabó y luego tiene que regresar otra vez para pues para que le podamos a completar su pedido entonces ven con nosotros recuerda que estamos ubicados en boulevard norte 3411 entre la 34 y 36 poniente el número al que tú te vas a dirigir es el 22 22 48 88 93 y consigue nuestro paquete de antioxidante recuerda que tenemos muchos años manejando este gran paquete que consta de moringa puede llevarte verde puede llevar incluso cardomariano cúrcuma puede llevar raviola o bien puede llevar arándano tú me dices cómo quieres el compuesto de tu paquete de antioxidantes 5 son 5 frascos de 200 comprimidos cada uno por mil 400 pesos y o puedes comprarlo en forma individual o bien también nuestro gran paquete para las articulaciones a base de colágeno glucosamina y artrol con con sulfato de condroitina de verdad va a fijar los huesos para evitar el desgaste de los huesos y va a hacer que nuestras articulaciones tengan mejor movimiento esto en cuanto bueno pues solamente los tres frascos por 900 pesos ven con nosotros recuerda nuestro número de teléfono es 22 22 48 88 93 o bien nuestro paquete para desintoxicar el hígado que muchos nos llegan a pedir que está hecho con cardomariano y cúrcuma dos frascos también de 200 cada uno y recuerda que solamente 200 comprimidos cada uno el frasco solamente te sale en 600 pesos te estás ahorrando un buen de cantidad de dinero y que te va a ayudar para solucionar todo ese tipo de problema tienes problemas de hígado graso tienes problemas de una diabetes mal controlada tienes problemas de cirrosis hepática alto el colesterol y triglicérido pues compra nuestro paquete para desintoxicar hecho a base de cardomariano y cúrcuma tienes mala digestión ahí está ahora sí que ahí está para que tú te puedas sentir mucho mejor el cardomariano que de verdad mucha gente ni lo ni lo aquí está la imagen para la gente que está viendo este este programa bueno pues recuerden que el cardomariano ustedes lo van a encontrar en el campo cardomariano cardosanto ustedes búsquenlo y bueno pues van a darse cuenta de las grandes propiedades que contiene esta planta maravillosa para desintoxicar el hígado sobre todo para la gente que tiene indicio de cirrosis hepática hígado graso tiene mala digestión igual la cúrcuma la cúrcuma que te va a ayudar muchísimo y solamente te cuesta 600 pesos nuestros paquetes ven con nosotros el teléfono del consultorio 22 22 48 88 93 nuestra dirección tiene la turista del doctor antonio chávez ubicada entre la 34 y 36 poniente en el bulevar norte 34 11 30 número 34 11 afuera está mi fotografía para que no te equivoques mi whatsapp envíos para todo méxico y videoconferencia video llamadas video consulta a través de mi whatsapp 22 28 42 30 83 miren todos ustedes y nosotros nosotros también porque somos humanos somos humanos después de los 40 años empieza un deterioro de nuestro organismo dependiendo de la debilidad o de los órganos débiles con los que hayamos nacido va a ser la enfermedad que vas a padecer de tal manera que a partir de los 40 años debe usted de tomar antioxidantes antioxidantes o eliminadores de toxinas que van a retrasar la aparición de enfermedades crónico degenerativas y o bien el desgaste de articulaciones de los huesos el taponamiento de las arterias enfermedades del corazón de todo el organismo es por ello que usted debe de tomar antioxidantes para prevenir la diabetes para prevenir la cirrosis hepática para prevenir la artritis el desgaste de los artritis el desgaste de los cartílagos la arteriosclerosis esa es el ese es el fin y yo lo vengo promoviendo desde hace muchos años muchos muchos muchísimos años miren en este año cumplo 41 años de estar sirviéndoles dándoles consejos de medicina alternativa de medicina naturista y más que la alimentación sucia es tomar antioxidantes antioxidantes esa es la medicina del presente y del futuro la medicina del futuro la medicina del futuro y de este presente no están tomar medicamentos sino antioxidantes que actúen a nivel hepático a nivel de los riñones para evitar la insuficiencia renal a nivel de los ojos para que no te quedes ciego por las cataratas por el glaucoma a nivel de los huesos para que no sufras de falta de liquidación sinovial o dicen les falta líquido en las en las coyunturas es eso entonces soy su amigo su servidor doctor antonio chávez debes de llegar a los 60 años y verte súper bien como de 45 como de 50 años lleno de vida de jovialidad con ganas de vivir la vida y al máximo porque es el momento de vivir a los 60 años el momento de vivir ya tus hijos crecieron sí sí la verdad ustedes como mujeres eso dicen yo he visto que que se anuncia en los 60 años en facebook no es mi edad estoy en mi punto más bonito y buscan el colágeno todas están buscando su colágeno así de hacen y ya entenderán porque él porque buscan el colágeno a qué le llaman colágeno ustedes ellas ya saben ahorita a ver si lo dice eso sí el colágeno son las son jovencitos y nosotros los señores también buscamos su colágeno no 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 yo no busco colágeno no me ha llegado a esa etapa donde caiga en que me en que quiera buscar jovencitas ni creo que lo haga ni creo que lo haga porque son son niñas no 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 ni Dios lo quiera entonces mi nombre doctor Antonio Chávez consulta en la ciudad de Puebla y te envío mis productos naturistas está encantador este programa pero es la verdad y la verdad no incomoda ni peca la verdad hasta dar risa porque es la verdad mi whatsapp 22 28 42 30 a ver que a qué le llamas colágeno tú porque luego hablas de colágenos de 30 para no está bien pero por qué le dicen colágenos joven en su punto dirías y los hombres son más aventados porque quieren una muchachita de 18 está permitible legalmente para de 18 a 20 tantos años y ahí sí ya esos pecados bueno recuerden nuestras promociones recuerden donde estamos ubicados Boulevard Norte junto ahora sí que no junto estamos entre las 34 y 36 poniente nuestra dirección Boulevard Norte 3 mil 411 y búscanos con mucho gusto te vamos a atender recuerda que está abierto de 11 a la mañana a 6 de la tarde en horario corrido de lunes a sábado y los domingos de 11 de la mañana a 3 de la tarde nuestro número de teléfono es 22 22 22 48 88 93 y el whatsapp del doctor cuál es 22 28 42 30 83 22 28 42 30 83 escúchame lunes miércoles y sábados adiós